hola chicos venimos al susto muy buenas damas y caballeros y otra vez bienvenidos mazmorra ala tiene más cómics de emisarios verdad regresan de la vale le va le va está saliendo algún tipo de es yoda ya retrasado mental como se dice ya en algún idioma extraño bueno hasta la fotografía se ve muy bien vamos allá bueno chicos que os iba a decir una cosa la habéis visto en el titular me gusta hablar antes de empezar a ver un trailer porque éste va a ser de miedo entonces quiero hablar más para retrasar lo inevitable venimos hablar de predator primero yo no he visto depredador sé cómo es el moño yo he visto todas repetidas veces que hay varias en la primera de la tierra me parece una pérdida acción notable depredador y luego prator 2 con dani glover bastante universo de un camino para mí predato es por las botas de fútbol que luego después de serán y predatos con alguien más temió mucho pero estaba bien luego que salen esos pedatos son malas que me informado no están bastante malas por eso las quitaron y luego tienes un cacho así de cómics que tengo en casa yo depredador yo depredador y un cacho así que tengo de aliens de cómic yo haría en el domingo se hacen un cacho así no me he hecho hecho precioso bueno chicos le vamos a dar en 3 2 1 ya daremos al máximo creo que al máximo si no se veía nada ahora ya estoy temblando cuando he visto fox no tenemos soltas que el niño está jugando a transformers quieres dejarlo apretado por favor acabas de ver a un niño jugando con un mando a distancia y estrellando una nave a alguien había salido dos veces el logo de fox esto es terror acabamos de ver como un niño estrella una nada de predator mira un intento de rayangos un calvo que quiere que es eso el sonido que acaba de pasar ahí por favor si no da miedo es que es de acción no es de miedo qué feo no cada vez lo tiene que cambiarlo un poquito porque si no no avanzaría me me ha dado un poquito igual no me gusta mucho el moñaco el moñaco me daba más miedo la otra vez cual me gusta al principio es mira el niño es que tengo un casco el trastero es un casco de al tengo uno de los brazales del predato todas las piezas del predato y realmente lo que hace es utilizar el mando a distancia para encender la nave y hacerla descender me están contando que alguien tenía eso en casa y el niño lo ha encontrado en el puro desván ya estrella la puta nave que he visto que he visto a mí que esta saga no me llama la atención yo no soy muy fan de estas cosas yo voy a mentirte tío a ver esto es que es la gracia yo la parte de la vida y grío a mi me encanta y si esta sí que la vida y grío cuando me hagas un enredo no era bastante niño cuando la vi la coña más gorda de esto no era el predato ni todo eso sino que después aparecieron los cómics o sea nuestro método esto yo leía bastante siempre el concepto de que los depredadores son cazadores que iban a básicamente a un planeta a cazar lo más peligroso que pudieran encontrar volaría que hiciera una peli rollo battle royal en plan fortnite pero 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 la verdad es que aquí por lo que veo lo que se ha estrellado buscan el predator que es lo que sale al lado es por su tecnología o la contra el gobierno y estos han dado la hostia y el operador lo que dicen de que ha evolucionado que cambia cada planeta que visita hombre se ya no sé si se aparentan predator se supone que hay una generación nueva de depredadores con nuevas armas esas cosas es que dijeron al principio que iba a ser un reboot y luego una secuela y luego no sé qué entonces no sé muy claro no sé muy bien lo que no está muy claro si esto es suceso es si es un reboot no tiene sentido porque entonces han estado antes si era el niño el niño saca cosas de una caja que tiene el trastero que quien deja un niño jugar con eso ahora hay una coña que nos vemos en la mujer de dios en la vieja serie en la dos películas la vieja de películas quiero decir la vieja sería la 2 y predatos la 3 voy a hablar de la vieja y es la nueva porque no sabemos esto continuará en la vieja en la segunda parte de adán y glover cuando vencía al depredador que es el negro de arma cuando lo vence acaban matándolo otro depredador que supuestamente es el líder de clan le entrega una pistola del siglo XIX como recompensa pues el trofeo por haber acabado con el cazador igual todo cazador tiene que tener un trofeo según ellos es su ley igual se lo dio al niño y le dio la pistola no le dio la pistola del siglo XIX a mí me ha recordado a Iron Man 3 como diciéndole que en el 19 ellos ya estaban aquí cazando o sea quiero decir no sé por qué tiene la tierra como preferencia de cazas a mí me ha recordado a Iron Man 3 el niño lo del niño de Iron Man 3 ya no te digo nada pero si es que este es el mismo director un niño en un trastero hombre de buenas a primeras Saint Black era uno de los actores de la primera depredador escucha tiene un trauma tiene un trauma con los niños que hacen cosas en un en un garaje pero estoy pensando en su filmografía es que Iron Man 3 películas es que bueno hay niños ni en Quisquis van van hay niños tampoco hay pues tiene un trauma reciente niños recientes igual se le ahogó el pez se le ahogó el pez el último boy scout tenía la hija todo cajones una pregunta un pez no puede morir ahogado o sea porque morir asfixiado puede ahogarse si no es agua entonces yo creo que ese es el concepto si nosotros nos ahogamos dentro del agua el pez se ahoga fuera del agua o sea creo que la antítesis del humano creo que hay que hacer la guerra a los peces tú sabes que si hay que matar aquaman si tú y un pez te pones nada en aceite os ahogáis los dos verdad sabes que no jodas se ahoga hombre pues se pudre porque no pilla agua no 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 es que se asfixia ten en cuenta si eso es tú también te asfixias te ahogas pero yo me ahogo el concepto no es lo mismo cuál es el concepto de ahogarte ahogarte es debajo del agua implica debajo del agua o sea ahogarte ahogarte implica debajo del agua siempre debajo del agua joder si no como te ahogas ahogado por ramas no apilado ramado vamos a buscar la rae ahogado ahogado es ahogado es debajo del agua tío si no no tiene sentido hoy hoy fíjate lo que me gusta el traer de predatores otra vez el niño yo no lo entiendo ahogar rae sumergir bajo el agua quitar la vida de una persona animal impiar la respiración pues si te impide la respiración te puedes ahogar con una rama dañar una planta o nada simiente por el exceso de agua por apiñamiento con otras o por la acción de otras plantas ah si sofocar apagar apagar el fuego de materias apagar la cara echándole agua extinguir apagar oprimir a congojar fatigar sumergir algo en el agua también en el juego de las series hacer que el rey contrario no pueda moverse sin quedar en jaque dicho de un buque dicho de un buque marcar agua por la prueba un exceso de escora sentir sofocación o agua bueno pues la primera hacer llegar a los clientes de un motor de explosión una mezcla demasiado rica en gasolina de forma que no puede producirse su explosión joder vaya mierda también puede ser estofar o rehogar la original la 1 dice que es así es matar a quitar la vida de una persona sofocado pero sin permitirle respirar por lo tanto un pez sí que se ahoga se ahoga fuera del agua y uno se puede ahogar en aceite y el humano se puede ahogar si se clava una rama en la boca y no le deja respirar por ejemplo y le sale para la nariz también por lo tanto la antítesis del humano no es el pez es el aire jajaja hay que pegar al aire si mira si yo le dijera esto a The Rock The Rock hace una película pegándole patadas al aire me gustó Jumanji Welcome to the Young Gold no te gustó Karen Gillan en Jumanji Welcome to the Young Gold vale eso sí la ley se lo hace bonito pero la peli es divertida oye que te íbamos a hacer el videocorpo y estamos hablando de la RAE cuidado es que a ti no te interesa el predator a mi me gusta mucho pero si me pongo hablar de predator hay mucho que comentar que este trailer no? no a mi me gusta la fotografía a ver las tres cosas que puedo sacar principalmente el gobierno sabe la extienda de los depredadores lo está persiguiéndolos ya se sabían predator 2 los depredadores llegan por accidente si es lo del niño estrellando la nave igual no es así yo creo que eso es un engaño de trailer típico pero si es así para coger a 6 blanc y ahogarlo pero en el agua como una cola en el agua como una cola 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 y el tercer detalle que sí que saco es que unos presos o algo parecido el tío está en un autobús bueno el tío que vemos van a morir encuentran la nave al tío y les ataca van a morir y mueren todos y tiene una especie de shuriken mi idea es el pensamiento que tengo es que ese superviviente consigue sobrevivir o ser un suficiente desafío para el predator para que lo persiga cuidado tiene shuriken eh tiene cuidado es una especie de es genji eh se corta se abre un cacharrillo está roto es genji está roto la última parte es la que falta que es la tercera idea que lleva chetos si este tío sobrevive el depredador va a ir a por él porque ha demostrado ser una caza un trofeo que vale la pena y quizás vaya a atacar a ese sitio del gobierno donde lo tienen encerrado donde estudian los depredadores etcétera y eso pueda ser la película no lo sé no he visto nada es que la iban a cenar en verano eso es lo que yo le vuelvo a atrasar a septiembre yo presupongo casi tu cumple ¿no? si tu cumple era el 12 ¿no? el 13 recuerda siempre que es mi número de la suerte 13 martes 13 si pero joder casi acierto tío si te lo siento no me pasa nada el 2022 no sé la gente buena nace en septiembre la gente que muy buena muy buena tú eres la más Libra Tatiana Maslany tú eres de Libra verdad Libra yo soy Virgo Virgo es hasta el 22 de septiembre si yo soy Virgo eres Virgo pero no somos Virgo eso ya hace años que no bueno chicos Predator feliz sábado y nardos a triste gracias a la espalda quedo fuerte para todos y recordad esta peli la va a ir ver jota solo yo no voy a ir a ver esta peli así que en su día la comentará él ¿vale? yo tardaré como 50 años en ver una de Predator pero si no son de terror tío moñacos no bueno moñacos que matan no y mañana si no pasa nada raro hablaré de probablemente de los cómics de Green Arrow y su comparación con la serie que alguien lo pidió por ahí porque novedades de esta semana viene una cagada con Panini que bueno ya vas con saldo bien TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT ¡Hasta,asta,asta! ¡Hasta!